Yo sé que tú quieres dormir hoy en mi cama Cuando te dejes sola tú me llamas Con él te la pasas peleando Y él no tiene ni idea que conmigo te quedas ronca gritando Voy bien para el celular, te voy a buscar a las doce Si tu hombre no coge, dile que está mal que tú no me conoces Cuando no somos amigos, pero en la cama enemigos Cuando él te deja sola tú te vuelves loca por estar conmigo Baby apaga el celular, te voy a buscar a las doce Si tu hombre no coge, dile que está mal que tú no me conoces Cuando no somos amigos, pero en la cama enemigos Cuando él te deja sola tú te vuelves loca por estar conmigo Ese gato tuyo es un idiota, en la cama ya él no te da nota. A este bicho le dicen Mayweather, porque te invito y sin una derrota. Dile que conmigo tú flotas, que se te tranquilo, que se busque a otra. Él es como la manzana de Apple, está mordido y eso se nota. Baby, tú eres como el pan, porque me has dado ese culo dos veces. Tu novio parece un sansan y no te lo mete como tú mereces. Pichea las estupideces, ponte de rodilla y no es pa' que reces. Y dile a tu novio que evite, si no quieres que la cara lo enderece. Yo voy a darte pa' que toda la vida te acuerdes de mí. Tú sueñas conmigo, despierta desde el primer día que te di. No importa la hora, cuando estés conmigo lo ignoras. Lo más que me gusta de ti es que de mí tú no te enamoras. Bad Bunny, baby, me invité pa' acá sin le picho al cine. Me lo mamó hasta que me vine, llenamos de hechizos dos los cojines. Perfúmate bien, échate vicine. Con otro Billy, baby, antes que este se termine. Vamos a hacerlo otra vez.